¿Qué pasa con los payasos? Todos sabemos que los que tienen el oficio de ser payasos, son personas que trabajan en fiestas infantiles, entreteniendo a niños y haciéndolos reír, sin embargo muchas personas que son payasos ocultan secretos oscuros, como por ejemplo hay muchos payasos que han sido asesinos o sucios criminales, que andan metidos en cosas turbias, no se sabe por qué, pero se sospecha que los payasos en realidad están inspirados en demonios del infierno, que tienen esta apariencia física, ya que seamos honestos, la apariencia de un payaso es muy grotesca y hasta terrorífica, ahora bien, se dice que en el infierno hay un payaso que se aparece y que tortura tanto físicamente como mentalmente en el infierno, hace tener a sus víctimas alucinaciones y les causa un dolor tremendo y repetible, y que cuando tú llegas al infierno, el mismo payaso te da a escoger cuál quieres que sea tu tortura, puedes decidir la menos dolorosa, pero esto es una trampa, ya que sufrirás mucho más, ya que todas ellas tienen un dolor mucho peor que la que aparenta ser la menos dolorosa, por eso hoy te voy a dar la lista de los pecados que debes evitar para no ir al infierno, y no toparte con este asqueroso y maligno payaso, no debes nunca contar chistes o burlarte de otras personas, ya que esto es visto como una falta de respeto hacia la integridad de alguien más, tampoco debes sentirte superior a ninguna persona, debes ser humilde y mirar a los ojos a las personas cuando salgas a la calle, ya que de ignorarlas y no hacer esto, se toma como que te sientes un ser superior, como si fueras una especie de Dios, alguien especial, además de que esto es uno de los grandes males del mundo, ya que por eso hay tanta frialdad y deshumanización, además de que Dios te odiará por sentirte especial, no seas indiferente, todos somos hermanos, parte de la misma creación, y si eres indiferente con otros, entonces significas que odias a tu familia de la especie humana, es un delito bastante grave, pasamos a un pecado que es muy importante, no forniques, la fornicación es uno de los delitos más penados, pues el placer es algo que corrompe y lleva a las personas hacia actitudes cada vez más pervertidas e inmorales, estas personas se convierten en animales y en ellas crece una idea tergiversada de lo que es el amor, ya sabes, evita todos estos pecados, ya que a la hora de tu muerte, si cometiste estas faltas, dicen que al momento de estar muerto, en vez de ver a tus familiares fallecidos, en vez de eso verás en la luz a un payaso terrorífico acercándose para llevar tu espíritu al infierno y a él torturarte para siempre.